Diez metros de cuerda en mí Que me amaran a tu suelo Tantas ganas de vivir Por desgracia no sé hacerlo Perdón por estar aquí Tengo todo esto y más Porque siento un vacío No me canso de quemar Y sigo sintiendo frío Desde acá a mí Hay alguien que quisiera morir Y sigo sintiendo frío Y sigo sintiendo frío No me canso de quemar 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 No me canso de quemar